Buenas tardes señores, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Con mucha buena vibra para el día de hoy, porque bueno, el día de hoy tenemos, bueno, el día de ayer Estuvo bueno, estuvo bueno porque estuvimos con el gran Wilson Álvarez, era para dos horas, nos tiramos tres Pero estuvo muy buena esa entrevista ayer, ese conversatorio con Wilson Álvarez estuvo excelente Háblame, Dero, hermano, activo, mira, Sachita, un abrazo, mi amor Este, hoy vamos a tener ahorita al gran Barinitas, ya yo lo voy a presentar, ya está conectado Ya le voy a enviar la solicitud ya, al gran Pascual Artiles más tarde, Yoko, mi amor, besito, mi vida Activa, Yoko, activen la jugada, saludos, mi hermano Este, ya vamos a dar un preámbulo de quién es Barinita, para que más o menos ustedes sepan Háblame, Bari Todo bien, Fino Todo bien, activo la jugada, compadre Está todo Fino, Chamo, pero está igualito, bueno, a ti los años no te pagan, ¿qué carajo estás tomando tú, marico? Estás igual, no cambia Jajaja Cierre preocupación Marico, estás igualito, tienes la fórmula de la juventud, tú Ahorita va, ahorita va Richard Hidalgo, que está activo, porque dijo que iba a venir a contar anécdotas tuyas ¿Cómo estás hermano? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Dónde andas? Estoy en Valencia, en la residencia de los navegantes al Magallanes Ah, estás ahí, yo pensé que estaba con tu familia No, no, estoy aquí en Valencia esperando mañana ya incorporarme al estadio Ah, bueno, cuéntame algo primero para que la gente sepa, para que la gente, bueno, esté activo Lo primero que tú, déjame presentarte Barinitas Juan Carrera, llamado Barinitas ¿Verdad? Es el bad boy De los navegantes del Magallanes De los gloriosos navegantes del Magallanes ¿Verdad? Para mí El mejor bad boy de la liga No solamente por que lo diga yo Sino que lo reconocen los mismos peloteros así Peloteros del Magallanes y peloteros de otros equipos Que tienen muy Bien ponderado el trabajo que hace Barinitas Y hoy vamos a entender El por qué un gran bad boy es esencial para un gran equipo Ya lo vamos a entender cuando hablemos con Barinitas Y más o menos estemos intercambiando opiniones Mira, los gloriosos Se ríe por aquí Esos son los gloriosos, Sacha Los gloriosos navegantes del Magallanes El mejor equipo del país Oíste, Mosca Baribari, cuéntame primero Antes que todo Cuéntale a la gente de dónde eres tú ¿Verdad? Y sobre todo también ¿Por qué el apodo de Barinita? Barinita Soy de Barina Barinita porque me la pasaba en el Clujado Cantando Linda Barina Entonces me la pasaba cantando Y no sé si te acuerdas de Aro Valdiri Claro Fue uno de los peloteros que me Que me puso ese apodo con Con Eddie Díaz Que también estuvo ahí Luis Ordaz Que también estuve compartiendo con Luis Ordaz En Magallanes Peloteros esos me Me colocaron el apodo Barinita Linda Barina Me decían ¿De qué parte de Barina eres tú? Barinitas ¿De qué parte eres tú específicamente? Sabaneta De Sabaneta Yo creo que tú y yo nunca hablamos de Sabanet Mientras estuvimos trabajando en Magallanes Pero yo A pesar de que yo soy de Valencia Porque soy nacido allá y criado Yo tengo más de 15 años Viviendo en Barina Mi familia es de allá Y yo todos los 24 y 31 Cada vez que tú me veías Que yo salía corriendo del estadio Más en el último juego Porque me iba para Barina Mi familia es de Quebrada Seca ¿Sabes dónde queda Quebrada Seca? Sí, sí A ver Mi familia es de allá Y hoy me preguntaban Incluso cuando yo pasé Que iba a estar contigo Me preguntaban Oye hermano ¿Por qué le dicen Barinita? Y yo le dije Mira Yo no sé Porque la verdad ¿Por qué le dicen Barinita? Pero yo se lo voy a preguntar hoy Bueno, quedó claro Que es más por la canción De Linda Barina Cuéntame algo Barinita ¿Cómo llegas O sea ¿Cómo llegas a la pelota? ¿Cómo 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 te haces Bad Boy? ¿De dónde viene eso? Porque No es una profesión Como tal Que uno estudia Si no es más Un Yo creo que es un arte El ser Bad Boy También como todo en la vida Es un arte especial Pero que no se le da A todo el mundo Cuéntame ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se te da esa pasión Para llegar a convertir En uno de los mejores Bad Boy de la liga? Llegué Porque mi papá Era el Cuidado cuarto De los navegantes El Magallanes Murió en el año 2000 Y Después Me 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 llevó A los navegantes El Magallanes Empecé Empecé como Como Clovis En Magallanes Uno de los mejores Bad Boy Bad Boy Que tuvo Los Leones del Caracas Que se llama Raúl Romero Fue el que Fue el que me enseñó Me colocaron Me colocaron de Recoge bate Y gané Ganamos pues Como nueve partidos En fila Y de ahí Me quedé Como el Bad Boy De los navegantes El Magallanes Me temblaban Las piernas Cuando salí Porque Escuchaba La samba Y La fanaticada Magallanes Estaba perdiendo Y volvió Se volvió La La partida Y Ganaron los navegantes El Magallanes En ese tiempo Así me hizo ¿Esa fue La ¿Esa fue la 2005-2006 Barinito O la 2006-2007? 2005-2006 2005-2006 O sea Ese fue ya Tu primera experiencia Como Bad Boy Del Magallanes ¿No tenías Experiencia antes? No, no tenía Experiencia La experiencia Me la Me la fue Enseñando Raúl Ahí Cuando estaba Yo viendo Los juegos Me decía Mira, sí Sale a recoger El bate Enseñale al Corredor A dónde se va A deslizar Derecha-izquierda Todas esas cosas Me las enseñó Raúl Romero Que fue Bad Boy De los Tiburones De la Guaira Y Bad Boy De los Leones Del Caracas Que ahora Es uno de los Encargado Del crujado De los Navegantes Del Magallanes Mira, por ahí está Álvaro Espinosa Te manda Te manda Saludos Y abrazos Álvaro Espinosa Uno de los Grandes Caballos De los Navegantes Del Magallanes Líder del equipo Fíjate Fíjate que contigo Pasa algo particular Yo hoy estaba Chateando por un grupo De Whatsapp Y yo le decía Que con Marinitas Pasa algo especial Porque Todos y cada uno De los peloteros Marinitas Todos Mira, yo tengo Contacto con muchos Me escribo con muchos Y todos sienten Un gran respeto Admiración Y cariño Por tu persona Y por lo que hace Bueno, porque más allá Que te tengan cariño Todos destacan Lo importante Que es tener un bad boy Como tú, papá En el equipo Y entonces yo Mira, por ahí está el Cachi ¡Cachi! Marinita Te dice Está gritando Ese es uno De mis también Que grandes amigos El Cachi Sí, no, bueno El Cachi no El Cachi es otra nota Hermano Ese es otro nivel Bueno, lo que te quería Preguntar básicamente De todo esto Mari Es Uno ¿Qué tanto Influye Para que la gente Eso es para que Yo lo sé Pero quiero que la gente Más o menos Pondere tu trabajo ¿Qué tanto puede Influir un bad boy En el desarrollo De un encuentro De pelota? ¿Qué es todo Lo que te toca hacer? Mira Yo llego El juego Es a las siete y media Llego temprano Siempre me enseñaron Al que llega temprano Dios lo ayuda En organizar mis bates Los guantes Los juegos de catcher Las pelotas Tener todo listo Para Para el encuentro Siempre digo que Parte de De un equipo El bad boy Es el que le inyecta El ánimo al pelotero En que Le digo Vamos arriba Si podemos Dar el batazo Soy parte de Me siento parte del equipo Porque Cuando veo que un pelotero Está en un Elón malo Yo le doy ánimo Vamos Que Que tú Aquí se termina todo Aquí viene el Aquí viene el doble Aquí viene el honrón Es el ánimo Que da un bad boy Está pendiente De la jugada Por lo menos Hombre en segunda De que no vayan a Agarrarlo A sorprenderlo Siempre activo Pues siempre Me han dicho Que soy muy eléctrico Cuando estoy en el terreno Y Me emociono A A salir a jugar Cuando Y a pesar que Magallanes está Perdiendo una partida Cinco Seis a cero Ahí es donde me emociono más En levantar el ánimo Y Y voltear la partida Que Magallanes La he acostumbrado En hacer Con equipo Mira por ahí me dice Yokoima Mata Mi panita Yokoima Un abrazo mi amor Si es una guerrera Me llevó mucho Juego de Estrella Me invitó mucho Juego de Estrella Yokoima Si Esa es una Una bella persona Me invitó mucho A los Juegos de Estrella Y participé mucho Con ella En los Juegos de Estrella Bueno De eso también Vamos a hablar más tarde De eso también Vamos a hablar bastante Porque bueno Uno sabe lo que es El Juego de Estrella Para los peloteros Pero yo creo que Ustedes también Lo deben vivir distinto Porque es el reconocimiento De su trabajo Mira Yokoima nos dice por ahí Que Rómulo Martínez Está por aquí Chequeando el chat Oíste Que está aquí Y te está escuchando Saluda Que se frizó Que se frizó Ajá Mucho ánimo Un abrazo Un abrazo Chamo Está todo el mundo Todo el mundo conectado Puro caballete Un hipódromo Esto por aquí Yo te iba a preguntar También Yo sé que todos Los peloteros contigo Han sido especiales Y tú has aprendido De todo Bueno Porque eso pasa Y todos te tienen cariño Pero yo quería Que me dijeras también Quién ha sido Quién ha sido Un referente especial Para ti Dentro del Magallanes Que siempre ha estado Hoy contigo Que te ha enseñado Que te ha ido llevando Poco a poco Que me dijeran Más o menos Quiénes han sido Esos peloteros Tan vinculados De manera fraterna Contigo Mira Alante pongo A Richard Hidalgo Que Me ha Un hombre muy correcto Me ha enseñado A hacer las cosas bien A llegar temprano Al estadio Gracias a él Aprendí muchas cosas Y he aprendido Muchas cosas A lanzar BP Richard Hidalgo Era uno de los primeros Peloteros que llegaba Dos semanas antes Del campo de entrenamiento Y me ponía a entrenar Con él Y me enseñaba La disciplina A llegar temprano Si era a las 6 De la mañana Que tenía que estar En la jaula con él Yo tenía que estar A las 5 y media Y ya Con mi cosa lista Y mis pelotas Edgardo Alfonso También le debo mucho Me enseñó muchas cosas Muchos consejos En luchar por Mantenerme Me dijo Este puesto Va a ser tuyo Como tú te portes Si te portas bien Siempre va a ser tu puesto Imagínate Desde que Alfredo Pedrique Se había frisado Ese pedacito Sí Ahora sí te escucho Me contaba Desde que Alfredo Te colocó De Alfredo Pedrique Me colocó Siempre Me he mantenido Ahí con Los Navegantes El Magallanes Mira fíjate Por acá está Mira por acá está Un gran amigo Que yo le tengo Un gran aprecio También Y que ha sido Compañero tuyo Por muchos años El pulpo Papá Sí Ellos son los que Se encargan De todo eso El pulpo Raúl Romero Se encargan De tener Día a día Todo listo Para los encuentros Mira por cierto Que le voy a decir Al pulpo 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 Escríbeme Por DM Porque así como Estoy haciendo Esta entrevista Con Varinita Yo quiero hacer Una contigo También Porque así El trabajo De Varinita Es otro nivel Pero el trabajo De los Clovis Y yo lo viví Porque yo compartí Con todos ustedes El trabajo De los Clovis Es una cosa Hermano También de loco Lo que esos chamos Trabajan Lo que pasan Lo que viven Y me gustaría Que el pulpo También contara Sus anécdotas Porque también Es un chamo Que al igual Que Varinita Es un chamo Que viene de abajo Todo se lo ha ganado A punta de esfuerzo Y sacrificio Entonces pulpo Estamos pendientes Contigo para hacer Algo también Varin Fíjate tú Que me contabas Me contabas Acerca de No quiero llegar Todavía a los campeonatos De Magallanes Porque eso quiero Dejarlo un poquito Más adelante Pero me contabas Por ejemplo Que yo Yo Coima Te llevaba Te llevaba A varios juegos De estrellas Que tan especial Es para ustedes Ya que no Bueno Yo tampoco soy pelotero Estuve vinculado A la equipe De otra forma Pero para ustedes Que están en el club Que tan especial Es que te digan Mira vas a ir al juego de estrella Como el Bad Boy Estrella de la liga O sea Ese reconocimiento A tu trabajo A tu trayectoria Que tan especial Y que tan bonito Y que tan diferente Es a lo que ustedes Hacen habitualmente Mira Para mí Mi primer juego de estrella Fue muy emocionante Cuando me llama Federico Plata Que era uno de los asistentes De la señora Yocondo Y Me llenó mucha alegría Es tanto así Que compartí Uno de mis primeros Juegos de estrella Con un gran de liga Que fue Luis Arrae Fue uno de mis primeros Juegos de estrella Me lo disfruté mucho Para mí era una emoción Me acuerdo que me dijeron Mira esta es la camisa Que te toca Barinita No hay el 05 Pero No importa Yo puedo salir sin camisa A mí lo que importa Es estar ahí Y ser parte De De un juego de estrella Donde compartí Con mucha Gente importante Creo que no perdí Nenún juego de estrella Creo que no perdí Nenún juego de estrella Creo que los Los gané Y para mí Fue De gran alegría Ser parte De juego de estrella Como el Back Boy De todos De los ocho equipos Fíjate que Bueno Yo no te lo he nombrado Todavía Pero hay una persona Que yo le tengo un cariño Un cariño brutal Dentro del Magallanes Creo que fue una de las personas Que en lo personal A mí más me ayudó Pero sé que Que esa persona Cuenta con el aprecio De todo el mundo Ahorita no sé Si está vinculado Al Magallanes Pero yo te quería preguntar Por Simba Porque sé Que ustedes Tienen una gran amistad Sé que Simba Tiene una gran amistad Con todo Con todo el equipo Quiero preguntarte Qué tan Qué tan importante En el trabajo Del Bad Boy Ok También tiene Un jefe De Clubhouse Y esa Y esa vinculación Entre ustedes Ese apoyo Entre ustedes Porque de una u otra forma Tienen que trabajar juntos Sí, mira Lo importante Es tener un buen jefe Clubhouse Que está dando ánimo A veces me ha tocado Salir a jugar con fiebre A veces mira Barinita Quédate No salgas Te puede hacer mal Vamos a jugar Para el otro día Como Simba Hugo Y Pulpo Que me han tocado Los dos jefes Clubhouse Que he tenido Han sido Grandes personas Donde me han dado Mucho ánimo Y también confían en mí Ellos dicen que Yo soy como el amuleto El que inyecta A los muchachos Vamos para encima Que tú eres El que estás pendiente De todo No te desanimes Vamos Especialmente Siempre me ha inyectado El ánimo Es Raúl Romero El que siempre me ha enseñado Y siempre lo voy a decir Donde Soy Quien soy Es a Raúl Romero Que me hizo Bad Boy Que fue uno De los grandes Bad Boy Que ha tenido Venezuela Yo para mí Yo soy el segundo Mejor Bad Boy Porque Para mí El maestro Es Raúl Romero No tú sabes que A mí Yo en estos días Creo que Edgardo está por ahí Estamos hablando De todos esos Héroes anónimos Yo siempre pondero Que la gente Se queda con los peloteros Los peloteros Por supuesto Son los protagonistas Del juego Pero tener Un gran equipo De Clovis Tener un gran Bad Boy Tener grandes Profesionales Allí Le aligera La carga De trabajo Y hace Que el pelotero Esté cómodo Con lo que Está haciendo Entonces Ahí es donde Cabe Lo que te voy a Preguntar A continuación ¿Qué tanto Qué tan especial En tu carrera Ha sido Uno Compartir con tantos Grandes peloteros Contar con el cariño Y la estima De ellos ¿Y cuánto es El porcentaje De acuerdo a lo que Tú haces Que tú crees Que los Clovis El Bad Boy Y todas esas personas Que hacen un trabajo Atrás del terreno Quieren en la incidencia Del resultado Mira Nosotros al final Tenemos Buen Recompensa Los Estranochos Son fuertes Para mí Y para los muchachos Vale la pena Esto es lo que nos gusta Ver al pelotero Jugar pelota Tenerle sus cosas Listas Y para nosotros Es una alegría Yo digo que Para mí No es perder tiempo Para mí Así Lleguemos De tercero Quedemos su campeón O No clasifiquemos Para nosotros Es una gran alegría Estar Y tener la dicha De estar con Con un equipo Así sean los lunes Del Caracas Cualquier equipo profesional Para nosotros Nos llena mucho De alegría Compartir Y servirle A grandes estrellas Como Altuve Robinson Chirino Tuve El placer De estar Con Mi hermano Jesús Sucre Que Le debo muchas Cosas buenas También Como a Richard Hidalgo Me acuerdo Que Cuando Estábamos Perdiendo Y venía A batir Richard Hidalgo Y decía Termina con esto Señor de la noche Y llegaba Riche Y soltaba Su honrón Y terminaba Con eso Eso es un lindo Recuerdo Donde tuve con Luz Escoc No sé si te acuerdas De Luz Escoc Claro Palabras mayores Tuve En el retiro De Gran Melvin Mora Para mí Eso es un Satis Me llena de alegría Compartir con tantas Estrellas Con el difunto Yermi González Que cada vez Me llenaba de alegría Verlo O pichar Que cuando Decía Dame Detente ahí un momentico Por dos cosas La primera A ese te iba a preguntar Porque Tú sabes que Big Buddy Que es un amigo mío Que trabajó ¿Te acuerdas del Maracucho? De Big Buddy Me dijo Yo me dateo Me dijo Que tú tenías Una relación Muy cercana Y te tenía Mucho cariño Yermi Te voy a preguntar Por eso Y otro decirte Que aunque no Tienes redes sociales Me acaba de llegar Un whatsapp De Ramón Hernández Porque yo le dije Que iba a estar contigo Y me acaba de llegar El whatsapp ahorita Por aquí Lo acabo de ver Y me dijo Dale un abrazo Y un fuerte abrazo Y un besito A mi enano Porque me dijo Que te tiene un gran cariño Y un gran aprecio Ramón Hernández Me acaba de llegar El whatsapp ahorita Lo acabo de ver Ramón Hernández Con Ramón Hernández Viví Campeonatos Donde También me daba Palabras de aliento Y me decía Que pasa Vamos Levanta el ánimo Que este campeonato De nosotros Cuando le ganamos Un campeonato A Caribe de Oriente Me está preguntando Edgardo Alfonso ¿Cuáles son De los jugadores Que más exigen? Mira Para mi Uno de los jugadores Más exigentes Que tuve Fue Juan Rivera Ezequiel Carrera Eran Muy exigentes Con Con su bate Luis Jordás Fueron peloteros Que Yo tenía el respeto Y tenía que estar Al día Con todas sus cosas Y Edgardo Edgardo siempre Su humildad En el Clujado Y conmigo Siempre me decía Cuando A veces Hacía unas cosas malas Edgardo me decía Vamos Vamos Levanta el ánimo Que Somos seres humanos Y tenemos Derecho A equivocarnos Ese Una de las Grandes Personas Y por eso Que quiero Mucho Edgardo Y a Richie Hidalgo Que en verdad Digo Que son Una de las Grandes Leyendas En ese equipo Es que todos Te quieren Hermano Eso es lo que Yo destaco Sabes que En un grupo De tener Treinta Cuarenta Peloteros A ti te ha tocado Estar Con cualquier Cantidad De peloteros Que han tenido Pasos breves Y otros Pasos más Más largos Pero todos Hablan muy bien De ti De tu trabajo O sea Independientemente De la manera De ser De las personas Que es difícil Porque cada uno Tiene su manera De ser De forma diferente Uno más Sientas que otro Todos te quieren Todos te aprecian Todos valoran Y ponderan Sobre todo Tu trabajo Y es ahí Cuando me quiero llegar Pero te tenía Una pregunta Antes ¿Qué recuerdos Tienes de Jeremy? Porque te decía Que Big Daddy Me escribió Y me dijo Mira Jeremy Tenía un aprecio Especial Por Barinita Entonces Dilo en la entrevista Entonces Te quiero consultar ¿Qué recuerdos Tienes de Jeremy? ¿Cómo fue Esa relación Entre ustedes? Mira Jeremy González Fue un líder Y siempre Estaba pendiente De nosotros Siempre Cuando nos tocaba Bajarnos A un sitio A comer Acércate Ven Come conmigo No gastes Tu viático No gastes Tu plata Tú la necesitas Llevarle a tu familia Llegaba Navidad Nos daban Un regalo A todos Los Clovis Especialmente A Raúl Que Llevo a Raúl A Japón Y Jeremy González Para todo el mundo Y para Y para mí Ha sido Una de las personas Más De los peloteros Más especiales Que tuve Me gustaría Que Dedicaran Un campeonato A él Porque Fue El que lo conoció Fue un guerrero Un luchador Estuvo con todas las camisas De los equipos Profesionales Y siempre salió A ganar Siempre Salía Al dar todo Por el todo Ya empezó Elgardo Ya empezó Elgardo Ya empezó Deja Varimito Tranquilo Me hace el favor Por aquí ¿Leíste? ¿Leíste? Sí, sí ¿Leíste? La gorda Y el González Te llevaba La gorda Ah, sí Ah, bueno Ahí tienes Pues Elgardo Ahí tienes Quien era el precursor De la De la jodera Mira, por ahí te están Preguntando Que Tenga una Si tienes alguna Anécdota en especial Con mi hermano Que le tengo un cariño Especial con Edidía Edidía Mira Edidía Una persona muy especial Se jugaba mucho Con Yermi González Me gozaba mucho Cuando llegaban Esas dos personas Al Clubhouse Edidía Estuvo con los Tigres de Aragua Y siempre Cuando llegaban A jugar contra ellos Me daban un abrazo Y me decían Sigue haciendo las cosas Bien Te quiero mucho Pórtate bien Como igualmente Clemente Álvarez Una de las grandes personas También que Compartí con Clemente Álvarez Si se me pasa Una persona A todos Igual los quiero Igual como Ale Romero Que tuvo una vez De refuerzo De refuerzo Con los navegantes Del Magallanes Y me dijo Yo quedé loco Cuando me dijo Para mí Es un gran orgullo Compartir Con uno De los Con el mejor Backboy De Venezuela Y ser parte De los navegantes Del Magallanes Álvarez Romero Es una gran persona Y gran amigo Mío Y yo Bueno Con Alex Tú sabes que con Alex Pasa algo Particular Que bueno Ese año Que fue refuerzo De Ale Con nosotros Que fue Para ver 2015 2016 No recuerdo Si fue la 14 15 Creo que fue la 15 16 La de la final Con los Tigres La segunda Yo le Yo le mamaba a Gallo Y yo le decía Coño Ale Lo menos que después Tuve venida a palo Después que nos mataste En la década pasada Con ese doble Que todavía Hermano Tengo pesadilla Y tuve que ir al psicólogo Y él se cagaba la risa Tremendo chamo Tremendo ser humano Ale La verdad Mira voy a aprovechar A mandarle un saludo A Luis Piña Una de las personas Muy especial Aquí en Venezuela Que siempre está pendiente De los peloteros Es el que nos consigue Los teléfonos Un saludo A mi amigo Luis Piña Por ahí Ah mira ¿Sabe quien También tuvo palabras Muy bonitas Hacia ti Germán Meléndez Oíste Germán tuvo palabras Muy bonitas Hace rato En el post Que yo hice De tu persona Elgardo me pregunta Saludo Elgardo me pregunta Que si me recuerdo La final que perdimos Como Duré tres días Sin dormir Tres días Sin dormir Cuando los tíos Nos voltearon Esa final Fue difícil ¿Tú sabes por qué Lo hace? ¿Tú sabes por qué Lo hace? Para sacarnos La piedra Varinita Es lo que está buscando Sacarnos la piedra ¿Me entiendes? Porque cada vez Que yo estoy Entrevistando aquí A alguien Que tuvo que ver Con esa final O que no tuvo Que ver un carajo Él viene al chat A puro mamanos gallos Y como sabe Que esa vaina Nos duele Entonces nos da En la llaga Así no Elgardo Alfonso Así no Mira Germán También te quería Preguntar Varin Mira Hay aspectos Del juego Vamos a meternos En los aspectos Del juego Del juego Importante Porque por ahí Bueno Hay comentarios Ahí Y más o menos Para que tú aclares Comienza el partido Obviamente tú tienes Que estar Muy pendiente De los bates De los peloteros Recoger el bate Colocar el bate Donde va Explícame la labor Con exactitud Paso a paso Que tienes Que tienes tú Y que tienen Todos los bad boys De la liga ¿Ok? Y dentro del juego Por ahí Estaban preguntando Que si El El bad boy Pasa seña O no pasa seña Estaban preguntando Entonces Para que aproveches Y aclares ¿Verdad? Todo este tema De tu labor Mediante el juego Mira Uno Tiene que estar pendiente En las jugadas Y Lo otro De pasar seña Se las dejo ahí Porque ya eso no es Ya No voy a decir eso Pero siempre Tenemos que estar pendiente En segunda En primera Yo Como soy yo No me gusta Que me agarren Al corredor Fuera de base Siempre los activo Mira Pendiente Hombre en primera Back Back Pendiente Con el mismo Queche Le paso señas Al quecha Donde está la bola Arriba Arriba No hay play Cosas así Jugadas Siempre estoy Siempre estoy Metido en la jugada Con Con mis peloteros Y Siempre estoy activo Por lo menos Un hombre Que venga Al home Mira A la derecha A la izquierda Siempre le digo eso Y Siempre Tengo esa chispa Para recoger el bate Que lo he aprendido De Raúl Romero Y Pequeños detalles Cosas que Back Un verdadero Back Tiene que estar pendiente Metido al juego Porque tú eres Parte Del juego Y pendiente De esa jugada Tienes que estar Metido ahí Bueno fíjate Dos cosas La primera Edgardo dice Que el recoger Bate es un jugador Extra Lo cual yo estoy Completamente de acuerdo Incluso más que un jugador Yo creo que eres Otro coach Eres otro coach En el partido Porque tienes que estar Pendiente Incluso En algún momento Creo que El corredor de tercera Que va hacia la goma Que a veces no tiene Esa buena visibilidad Del coach Que está en tercera Porque va muy rápido Y no lo ve De repente Que viene de frente Te tiene a ti de frente Te tiene a ti de frente Y de repente Con una seña O con un ademán Tú puedes de repente Pararlo Porque tú tienes Al 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 De tercera De frente También Y creo que bueno Los bad boys Que están muy pilas Colaboran ahí Y la otra Que yo te preguntaba Lo de la seña No es por nada malo Sino que Fíjate que Eso pasa Para que la gente entienda No tiene nada que ver Con lo que está sucediendo Ahorita No 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 Es otra cosa Sino que Dicen Los expertos bad boys Normalmente captan A veces la seña Y pasan la seña Pues Y eso no Y eso no está mal Que se haga Porque eso es jugavivo Eso es jugavivo Eso está en la jugada Mi hermano Eso es Agarrar una debilidad Del contrario Y ponderarla Para tu equipo O sea Para que quede claro Y no vayan a pensar Que es que Los atrojitos Eso no tiene nada Que ver con eso Para que sepa Claro Vamos a leer Para aquí Eso es habilidad Y conocer el juego Dice Yoko Es así Es así No queremos recordar Ese final de Tigres Mayanes Por favor Vámonos a 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 Una vez Estuve en la Sierra del Caribe Y Puerto Rico Me mandó a sacar Uno de los managers El manager de Puerto Rico No recuerdo quién fue Me mandó a que Echa el backboy Para atrás Le dijo Al Lumpaya Le decía Echa el backboy Para atrás Porque Está pasando La seña Es muy eléctrico Ese backboy Tíramelo para atrás Tiro Que fue la Sierra del Caribe Que tuve en Margarita El 2014 Esa fue la 2014 Desde ahí Como que Ya Ese año Como yo estaba pendiente Cerca del Hunk Desde ahí Empezaron a meter Los backboys Ya Al Dogao Ya Llevó una regla Donde mandaron A uno Al Dogao Porque Desde ahí Que yo Estaba pendiente De Robarme La Jugada Bueno Pero es que Eso está En la jugada Eso es parte del juego Eso pasa en Grandeliga Y pasa en todos lados Ahora En Venezuela Digámoslo así Que Es béisbol caribeño Y la gente está más pendiente Es un arte hacerlo ¿Verdad? Y sin que Y sin que lo noten Mucho más Y los peloteros Ponderan Ponderan eso de ti Por eso es que Edgardo decía Que eres como otro coach Dentro del terreno O sea Eres un jugador extra Y un coach extra Dentro del terreno Ahora fíjate también Mira me estás mamando Gallo Ganaste el Carioca Ale González No chamo Llegué tarde al Carioca Llegué como a la una En la mañana Y Ale González me llamó Pero no Yo estaba casi que desnudo No pude intervenir Ah mira me pregunta Edgardo ¿Nunca te votaron de un juego? No Nunca me llamaban La atención De que me echara Para atrás Y listo Que fue En la serie del Caribe Y especialmente Cuando jugábamos Contra Con Cardenales Helar Y Leones del Caracas Que son los partidos Que más me gustan Contra los Leones del Caracas Ganar al Caracas Leones y Cardenales Y Cardenales Ya 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 vamos Ya vamos para allá Ya vamos para allá Porque Fíjate que bueno Tú comienzas en el 2005 2006 Y vinieron años duros Ese año Nos eliminan hermanos De una forma sorprendente Porque Teníamos casi la final Estábamos casi en la final Y perdemos 3 de 4 Con aquella eliminación en Caracas Y nos quedamos afuera Dolió Dolió Al año siguiente Duele más Porque llegamos a la final Teníamos un gran equipo Pero de allí en adelante Vario Vino un temporada muy difícil Hasta que Que llega Carlos Como manager Y se llega La 2009 2010 Y llegamos a la final Tú sabes que Carlos Carlos en lo personal Conmigo Siempre fue muy 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 de pinga Muy bueno Y sé que Carlos Con mucha gente del Dogado ¿Verdad? Era especial Te quiero preguntar ¿Cómo era tu amistad Con Carlos García? ¿Cómo era tu vínculo Con Carlos? Antes de comenzar el partido Nadie lo sabe El admirante me decía ¿Cómo estás? Como tú estés Yo gano la partida Y le dije Yo vengo a ganar Porque Yo quiero clasificar Yo quiero asegurar Como dicen Los peloteros Asegurar las ayacas Entonces El admirante Siempre me preguntaba Y mira Pendiente ahí Dile a tal bateador Que vamos a jugar así Pendiente Que vamos a Un bateo y corrido Con Carlos García Aprendí muchas cosas Me enseñó muchas jugadas Y Y me activó Y me relacionó mucho Con el juego Me decía Mira Dile a tal Que si se envasa Vamos a salir A salir Y combatir Y corrido Que aguante Bueno Todas esas cosas Me las decía Carlos García Y aprendí muchas cosas De Carlos García Tuvo En una entrevista Donde También se expresó Muy bien de mí Y siempre Me ha querido mucho Y Ojalá Tuviera otra vez Con nosotros Y Buen manager Tuvimos con Carlos García Con Luis Ojo También Con Sojo Ah bueno Como 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 fue tu vinculación Con Sojo Carlos y Sojo Son personas muy distintas Cada uno tiene sus particularidades Pero Pero Sojo Al igual que Carlos Es un excelente ser humano Y en lo personal Bueno Sojo es un amigo personal Que me dio la vida Pero como era también Tu vinculación con Luis Como Como era tu trabajo Del día a día con Luis Luis Sojo Un Un manager muy alegre Muy contento Y Donde Me Inyectaba mucha alegría Mucha confianza Y Siempre me la llevó Siempre me la llevó Bien con todos los managers Siempre he tenido Buen Buen carisma Con los managers Y respeto Con los managers Y Para mí Siempre he dicho Que la base del éxito Es portarse bien Hacer las cosas bien Para mantenerse En lo que te gusta Así mismo es Ahora Vamos Vamos a hablar De Bueno Viene la final 2009 2010 Y viene aquel Jornrón de De Gregor Hermano Que nos enfría Todo el guarapo A los que somos magallaneros Yo que te quería preguntar Porque tú fuiste testigo Testigo De primer nivel De lo que sucedió allí ¿Cómo ¿Cómo viviste Ese momento en específico El jornrón de Gregor Y cómo lo vivieron En el terreno de juego? Mira Para mí fue Como un balde de agua Muy duro Esas jugajas así Que donde tú Estás peleando algo Y llega un pelotero Con tanto talento Y Te deja A uno le pega Al backboy Al pelotero Al crujado A uno Le pega Porque Uno siempre quiere ganar Pero así es Así es el juego Te toca perder Sale una superestrella Y Voltea la partida Y Y tienes que Te queda la amargura Pero Hay que saber perder también Mira por ahí Te está preguntando Edgardo Que qué tal fue Concha Plátano Concha Plátano Gregorio Machado La leyenda de Magallanes Ah Gregorio Ah bueno Sí Gregorio Machado Es otra cosa Es otro nivel Es como el padre De De uno Y de muchos peloteros Que Con su consejo Ha ayudado Muchos peloteros Y especialmente A los club Y a los backboys No no Gregorio Gregorio es especial Yo siempre se lo digo A todos Que Que mi gran maestro Mi gran padre Dentro de Del Magallanes Fue Gregorio Le digo Gregorio es una persona Que difícilmente Te encuentres a alguien Que no le tenga cariño Que no lo quiera Que no lo Lo ame Por lo excepcional Que es Y bueno Yo creo Ari Que para todo Para todo El que lo conoce Ha sido especial Pero para ti Debe ser un poco Más especial Porque Tienes tantos años Tienes tantos años De amistad Con Gregorio Un saludo A Álvarez Disculpa A Álvarez A Henderson No Ese es Henderson Sí Es gran persona también Y ha compartido mucho Conmigo También un saludo Y mira Un saludo Antes que se me pase A Luis Blasini Que también Le debo mucho Y a Otto Blasini Que han sido Grandes personas En los navegantes Del Magallanes Bueno Yo quiero detenerme ahí Porque yo te voy a secundar Hay mucha gente Vari Que yo creo Que es demasiado injusta Y de verdad Lo digo Demasiado injusta Con el gran Con el trabajo Que ha hecho Luis Para el Magallanes Con el trabajo Con sus aciertos Y con sus errores Porque no todos somos perfectos Yo he tenido mis errores Quizás tú también Los has tenido todos Todos hemos tenido Nuestros errores Pero yo sé Que a Luis En lo personal Que fue mi jefe Por muchos años Que siempre me trató bien Que yo sé que Luis En lo personal Ha tratado bien A muchas personas Dentro de la organización Un navegante del Magallanes Sin importar Quién está más abajo O quién está más arriba Porque es una gran persona Sé que a Luis Le duele el equipo Le duele todo esto Se pondera Yo siempre voy a ponderar Lo bueno Yo creo que con Luis Ganamos hermano Dos títulos Llegamos a cuatro Cinco finales De siete años con Luis Y creo que hizo un gran trabajo O ha hecho un gran trabajo Ya lo bueno Lo demás cada quien valorará Pero siempre destaco Que para mí Luis es un amigo Le tengo un cariño enorme Y bueno Él va a contar con mi aprecio siempre Pero qué bueno que tú lo digas Yo siempre lo he dicho Luis Blasini Como tú dices Todo el mundo tiene Derecho a equivocarse Para mí Luis Blasini Le duele mucho A los navegantes del Magallanes Yo soy testigo de De verlo llorar Cuando nos toca o perder Y hasta se preocupa mucho por el equipo Y en verdad Para mí Luis Blasini como gerente Ha sido Una gran persona Y le ha dado mucho A los navegantes del Magallanes También te iba a preguntar Una anécdota Yo no sé si tú Tienes que saberla Ojo Yo no estaba allí todavía Con ustedes Pero A mí una persona Me dijo Que después del séptimo juego De la final 2009-2010 La que se pierden En Valencia Con del Caracas El Kito Rodríguez Era uno de los más afectados Vale Incluso alguien me cuenta Yo estoy por entrevistar aquí En cualquier momento Porque ya me están Me están buscando en la entrevista Y Se lo voy a consultar Pero Te lo quería preguntar a ti antes ¿Es tan cierto eso De que el Kito Donde está Donde está el Batting Cage ¿Verdad? Ahí estaba llorando Como un niño Y una de las cosas Que decía era Que fue su culpa El hecho de que Hayamos perdido el título ¿Fue tan así? Sí, sí Se fue a la jola de bateo A llorar Y Y Le dolió pues Perder esa gran final Pero Como te digo Nadie va a querer Que le den un horror Nadie va a querer Hacer las cosas Hay mucha gente Que están equivocadas Mira vendimos el juego Que no Eso nunca ha existido Pues siempre uno juega Para ganar Para dar lo mejor De uno Y Nadie va a querer Poncharse Nadie va a querer Hacer las cosas malas Pues Yo digo Hasta yo Que soy el El back boy Me han pasado Cosas malas Dentro del terreno Y No voy a querer Hacer las cosas malas Digo Vamos Paso la página Pero Es así pues Lamentablemente En una final Tiene que haber un ganador Y Y el otro equipo Jugó mejor que uno Es mi forma de pensar Barry Que tanto Que tanto Taquilla Taquilla Hice Gardo Bari Que tanto Que tanto Le puede Que tanto nos puede afectar Yo voy a englobarme ahí contigo Pero para que la gente sepa De tu boca Que tanto nos puede afectar Una derrota En una final En una postemporada O incluso No clasificar Que tanto nos puede afectar A nosotros Que estamos ahí Con el equipo De otra manera Pero que sentimos igual Las victorias y las derrotas Como que si estuviéramos jugando Pero que tanto Nos afecta Nuestra vida personal Del día a día Mira Por lo menos nosotros A los que Los clubes Que están Desde que no duermen No descansan Le pega a uno Porque Uno depende Del béisbol Por lo menos Nosotros No tenemos un salario Así Super millonario Pero Si nosotros Clasificamos Y vamos a una final Conseguimos Un dinero extra Para nosotros Es muy importante Ganar un campeonato Pasar a Meternos Entre los mejores Cinco equipos Para nosotros Es muy importante Especialmente Para los clubes El back boy Hasta que La persona que barre La persona que Arregla el terreno A nosotros No pega demasiado Porque Dejamos de ganarnos Por lo menos Un dinero extra Y Nos duele Sentimentalmente Nos duele mucho Porque Dejamos de conseguir Sabes que Bueno Nosotros Hemos tenido Un momento En los últimos años Momentos muy buenos Momentos dulces Me tocó estar ahí En el mejor momento Del Magallanes En los últimos años Pero también Hemos sufrido Hemos sufrido Grandes derrotas La final con los Tigres La final con el Caracas Después la otra Final con los Tigres También La de la 2015 En su 2016 Te pregunto En medio De esas derrotas En algún momento Has llorado Te ha afectado Quiero que me narres Cómo han sido Esos momentos Porque ya vamos a hablar De los momentos bonitos De los momentos de pinga ¿Verdad? Pero Esos momentos malos ¿Cómo los has vivido? Mira Cuando perdí la final Contra los Tigres de Aragua Me dolió mucho Ale Romero Fue uno de los que Nos dio el batazo Yo no me lo creía Ese fue uno De las grandes finales Que me Que me pegó Perdimos Creo que una final Contra el Caribe También Me dolió Y Yo soy parte Que siento Siento las derrotas Y Me duele mucho Perder No me gusta perder Me gusta ganar Cuando llego al estadio La gente me pregunta ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ganar? Vamos a Siempre he estado Con el Magallanes En malos momentos Y He tenido la dicha De levantarnos Y salir Los 90 Magallanes Triunfadores Pero Cuando uno pierde Yo soy De las personas Que me quedo En el dogado Llorando Porque no se pudo A veces me siento Como con Culpa mía Digo No di El ánimo Que tenía que dar No sé No ligué No traje carrera Pero Duele mucho Duele mucho Perder Pero bueno Como todo en la vida Mi hermano Tú sabes que Yo me remonto siempre A la temporada 2011-2012 Pues yo creo que Esa temporada Fue mi primera temporada Con Magallanes Pero yo creo que A todos A todos nos dio Un aprendizaje Que Hermano Parecía que estábamos Muertos Y hermano Bueno No sé Revivimos más que Bueno Que Tutankamón Revivimos nosotros Te acuerdas que nos sacaron En un doble juego Extra ¿Verdad? Allí en Caracas Fue una locura Tuvimos que pasar Los peroles Hasta yo tuve que Ayudar a los Chloe Pasando bolsos Y todo por el campo ¿Te acuerdas? Claro me acuerdo Ese fue un día Pero yo creo que Yo creo que ese año Aprendimos bastante Vary Porque yo creo que Ese equipo Se hizo más fuerte Y al año siguiente Que llega el campeonato La 2012-2013 Ese equipo Era un carro de leña Ese equipo Con todo Con muchos Grandes Ligas Incluso En una serie En Puerto de la Cruz Yo no sé Si tú te acuerdas Tuvimos nueve Grandes Ligas En Play Eso no había pasado En la historia De la Liga Y mi pregunta Es ¿Qué se siente Mi hermano? ¿Qué se siente ser La voz campante En el terreno De nueve tipos Que han jugado Grandes Ligas Y que han hecho Historia En nuestro país? Mira para mí Es un gran orgullo Estuve con Pablo Sandoval Que vino Vino y ganó Una serie mundial Con Altuve Y más valioso Más valioso Estuve con Altuve Con una gran persona Que se llama Robinson Chirino Y él es El mejor Mucha fe Y mucha esperanza Estuve con Elby Andrew Uno de los Creo que Uno de los mejores Campo corto De la Grandes Liga Para mí Con Ramón Hernández Una persona Una persona Que juega a ganar Juan Rivera Gran persona también Si se me pasa alguno Mira Para mí Carlos Maldonado Dígame Carlito Que Carlito Una bella persona Mira te voy a decir algo Carlos Maldonado Mi hermano Bueno lo voy a tener Marte Bari El Marte Tiene que conectarte Porque yo si hay un carajo Que le tengo un aprecio El carajo es a Carlito Carlito Maldonado Mira Es una gran persona Que conmigo Ha compartido mucho He estado en Maracaibo Con él Compartiendo con su familia Me ha dado mucho apoyo En muchas cosas Y Me alegro mucho Por todas las cosas Bellas que le han pasado Y donde esté Tu hermanito Barinita Siempre te recuerda A pesar que no te escribo Porque a veces Como me dice Cuando no le escribo Que ya no lo quiero Pero Y que dice Que Jesús Que lo tumbó Pero no Carlos Maldonado Para mí Es una gran persona Es muy especial Mira Háblame Háblame de uno Que no hemos mencionado Hasta ahora Pero que sé Que también Todo el mundo Lo ama Lo quiere Y no solamente Por los años Que tuve En Magallanes Sino por 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 lo que es Como persona Háblame de Andy ¿Qué tal es Andy Chávez? Andy Chávez Andy Chávez Es un pelotero Que Muy exigente Muy disciplinado Y Me ha enseñado Muchas cosas Y Y siempre Lo admiro Porque Siempre Sale a ganar A jugar Con el corazón Y Fue Impira A cualquier equipo Estuvo en su retiro Era el que Cargaba el teléfono Para que Acabara Toda En todos Los estadios Que llegó Andy Chávez Querido por toda Venezuela Y por todo el mundo Y especialmente Andy Ha sido una persona Una persona muy especial En mi carrera también Y Tomás Pérez Tuve con Tomás Pérez Y en verdad También me ha tratado Súper bien Son muchos Muchos peloteros Que Yo he compartido Se me olvidan Y En verdad Me han llenado De mucha alegría Compartir con ellos Peloteros Como Como Salvador Pérez También Sé que me admira Como Como Feliz Hernández Johan Santana Johan Santana Elgocho Imagínate Felipe Lira Siempre dice Que Le quiere Que yo esté Con la Guaira Son muchos Peloteros Por lo menos Pues Marco Davalillo También Imagínate Son muchos Peloteros Y manager Que Oma López Que También Richard Paz Tantas personas Que Adoni Adoni García Adoni García Mira Adoni García Es una de las personas Que siempre Me dice Cuando estamos perdiendo Estás asustado Confía en mí Que yo estoy aquí Es una persona Muy Muy Carismática Y ganadora Adoni García Adoni García Adoni García Son muchos Peloteros Que A lo mejor Se me olvidan Pero He compartido Y me he dado El lujo De estar con ellos Y ese es Uno de los Recuerdos más lindos Que me va a quedar Cuando ya dejes De ser El bagué De los navegantes Del Magallanes Mira Vale Yo creo que Este tiene que ser Uno de los recuerdos Más lindos Para ti Bueno Para mí lo es Yo aparezco En ese video Saltando Y tú apareces Del otro lado Porque yo tengo El video De la celebración Pero La temporada 2012-2013 Que por fin Se le da a Magallanes Después de 11 años Ya tú tenías Creo que 7 años Con el equipo Y se nos da Mi hermano Se nos da Ser campeones Cuéntame Qué tan especial Fue Cuando Cuando Fresita Poncho a Pablo Orlando Y salimos todos Como unos locos Hueltoverga Brazano Uno encima de otro En ese montón Jugadores Pelotero Personal técnico Todos Pero qué tan especial Fue para ti Porque creo que Tuviste mucho que ver Para mí fue una felicidad Porque nunca había quedado Campeón En Venezuela Hubo un pelotero Que se llama Jorge Cortés Me llevó Dos veces A Barranquilla Y quedé dos veces Campeones Con los caimanes De Barranquilla Como récord de bate Que en Magallanes No pasó Para enero Me acuerdo Que esa final Que ganábamos Estaba Robinson Chirino Al lado mío Y me veía llorar La emoción Porque yo decía Ya Que yo le decía Ya me puedo morir Tranquilo Ya tengo un anillo De campeón En Venezuela Y con el mejor Equipo del mundo Navegante Al Magallanes Donde Carlos Maldonado Era el queche Y Me lo gocé Lloré Todas las cosas Y para mí Es una felicidad Ser parte De la historia De los navegantes Al Magallanes Porque yo Muchos me dicen Que yo voy a ir Al salón De De la fama En Valencia Que yo voy a ser Parte de esa historia Porque no Ojalá Magallanes Que Magallanes Me ponga ahí Pero Ya va Que está Frisado Bari Está frisado Se está viendo Un poquito Ya va Que se está Se cortó Un poquito Y no No te escuchamos Lo que dijiste A ver Habla ahora Habla A ver Me escucha No se te escucha Muy bien A ver Me escucha Ajá Te escucho Pero entrecortado Sí Sí Tampoco Está lloviendo Mucho Aquí en Valencia Ah Entonces Por eso Ajá Pero bueno Me decía De lo especial Que fue para ti Ese título Si puedes repetir Un poquito Porque no se No se escuchó Completo Para mí Fue muy especial Ese título Fue mi primer título Con los navegantes Armagallanes Y me Me lo gocé mucho Lloré demasiado Ganarse de título Más cuando recibí El año siguiente Mi primer anillo de campeón Con los navegantes Armagallanes Para mí fue Una alegría Grande Porque ese es el sueño De muchos peloteros Y muchos peloteros Como me dicen Mira Tanto tiempo En el béisbol Y yo no tengo Un anillo de campeón Y tú tienes El gusto De tener Un anillo de campeón Dos Bueno ya tienes dos Sí Para mí es una gran alegría Y una gran felicidad Sé parte De la historia De los navegantes Armagallanes Donde lo doy Gracias a los directivos Que me tienen Mucho cariño Soy parte De esa familia Y me gustaría Siempre Terminar haciendo Las cosas bien Y salir por la puerta Grande con los navegantes Armagallanes Bueno Tengo dos preguntas Por a ti Antes de finalizar Y la primera Porque sé De ese amor Que tienes Por el Magallanes Pero tengo que preguntártelo Igual para que tú lo digas ¿Qué significa Los navegantes Del Magallanes En la vida De Juan Carreras Barinita? Mira Para mí Los navegantes Del Magallanes Es una gran familia Donde Gracias a Magallanes Tengo muchas cosas Parte de mi éxito Y me gustaría El día que ya Yo diga Decida No estar más con ellos Y no ser más El back boy Me gustaría Anunciar que Me voy de la fila De los navegantes Al Magallanes Y Tengo El lujo De darme Que compartí Con muchos Con muchas estrellas Con peloteros Que ganaron Series mundiales Y Me di el lujo De estar con Tanto talento Y Lo último Que te quería preguntar ¿Cuáles son Las expectativas Que tienes Para el futuro? Más allá De seguir siendo El back boy Del Magallanes Si tienes algún Proyecto en particular Si te ves En otro rol Ya sea Dentro del equipo Fuera del equipo En otras cosas ¿Qué es lo que Que es lo que viene En el futuro Para Juan Carrera? Me gustaría ser Como Comentarista Me gustaría ser Como Calito Feo Damos Blanco Me gustaría estar En el medio De ese De De pelotero De entrevista Entrevista Pelotero Me gustaría Luchar por ese sueño Bueno mi hermano Bueno mi hermano Decirte que mira Te doy las gracias Por darme esta hora De tu tiempo Para que la gente Conozca Porque yo quiero Yo estoy haciendo Todo esto De manera que la gente La gente siempre me pide Invito Bueno yo voy a tener Vizquel Voy a tener a mucha gente Aquí Pero yo creo que es importante Que la gente escuche A Barinita Que escuche al Pulpo Que escuche A los árbitros Voy a tener a la presidenta De la federación De béisbol De béisbol de Venezuela El día viernes A las 4 de la tarde Y eso es más o menos El mensaje Que es que Quiero que Tener aquí A todos aquellos Que de una u otra forma Hacen Que nuestro béisbol Sea para mi El mejor béisbol del mundo Porque es mi pasión Y la verdad hermano Es que tu eres El mejor Eres un grande Entre los grandes Te mereces todo lo bueno Te mereces todo lo que te ha pasado Y mucho más Y yo creo que lo más importante Es el cariño Que te tienen los peloteros Y el amor Y el respeto Por lo que haces Si yo también Respeto mucho A los peloteros Y en verdad Gracias a ellos Yo soy lo que soy Gracias a los fanáticos Al finalizar Quiero dar un consejo A todos los venezolanos Luchemos Por nuestro país Si podemos Ojalá Tengamos la dicha Que haya béisbol En Venezuela Y Porque dependemos Muchas personas De béisbol Y Venezuela Es un gran país Donde tiene Grandes personas Por lo menos Los peloteros Que pone A nuestro país Muy en harto Y Gracias a todos A todos los peloteros Que tuvieron En esta Entrevista Apoyándome Los quiero mucho Y mil bendiciones Para su familia Y especialmente Para ti hermano Gracias por esta oportunidad Y tranquilo Yo siempre voy a estar aquí Como humildad Soy varinita Siempre voy a ser Una persona humilde Nunca voy a cambiar Bueno así de menos Ya Nos quedan como 20 segundos 20 segundos 30 segundos Nos vemos Nos chequeamos en la noche Con Pascual Artiles Vamos a estar a las 8 de la noche Ahora de Perú Y de este lado Y a las 9 horas de Venezuela Con Pascual Artiles Y Bueno me preguntan por ahí Si podemos tener a Luis Mira yo Tengo el número de Luis Me escribo con Luis Le puedo preguntar Yo no tengo problema Si Luis quiere Encantado de la vida Porque todos siempre lo hacemos Con el máximo Los respetos Un gran abrazo Bari Cuídate papá Que Dios te bendiga Que te siga dando éxito Y de verdad Se te aprecia Y se te estima Un saludo a la gente de Perú Me está mandando un saludo A la gente de Perú Para no darlo por fuera Dale papá Gracias Gracias a ti Dale papá Un abrazo Esta es tu casa Vario oíste Cualquier cosa estamos activos Lo que necesites Por aquí a la orden Gracias Gracias papá Un abrazo papá Bueno nos vemos Nos vemos en un rato Activos todos